¿Cómo andas María? Ah, está grabando, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Fernando que me contactó primero, no sé si sos vos Fernando el que me contactó. Sí, sí, el mismísimo. Bien, bien, gracias por la enorme alegría que nos están dando en un día, que bueno, estamos viviendo una semana tremenda de crecimiento y justo, bueno, llega esta oportunidad con ustedes. Les voy a después, les paso la posta a la muestra porque ya saben que yo hablo mucho, pero todas hablan mucho, no sé qué. Bueno. Bueno, yo estoy en Córdoba, en la ciudad de Córdoba capital, Argentina. Aclaro esto, porque no toda la gente que va a estar escuchando esto está en Argentina, siempre esto hay que aclararlo. De hecho, acá tenemos una compañera que está en Uruguay. Que a nosotros ya, las fronteras se declararon inexistentes. Claro. Esa es la cosa. Nosotros comenzamos oficialmente a existir el 26 de marzo como coro, como coro, 26 de marzo del 2019, con una modalidad quizá un poco, ya un poco saliéndose del molde desde el comienzo, porque mi idea era un coro femenino, por razones anecdóticas, pero un coro femenino intercultural dentro de la ciudad. Bueno, sabemos que las ciudades no son una única realidad. Las ciudades son tan diversas como cada habitante que tiene. Y tenemos sectores que viven de una forma, y no hablo solamente de lo económico, tenemos sectores que tienen cierta riqueza para aportar, otros que tienen otra riqueza para aportar, y a veces el prejuicio, el juicio, hace que no lleguemos a encontrarnos con esas almas. Somos todas almas. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer para juntar mujeres dentro de esta ciudad? Y en ese momento yo funcionaba como taxi. Iba los martes a ensayar con un grupo de mujeres que ensayaba en el centro de la ciudad. A ese lugar asistía gente del centro y de los barrios, porque queda cómodo tomarse un colectivo. Luego, iba los miércoles a ensayar lo que me quedaba más cerca de mi casa, que es la zona norte de la ciudad. Y los jueves me iba a la otra punta de la ciudad, a un centro cultural muy querido, en un barrio que se llama Villa del Libertador. Y ahí, bueno, teníamos un germen de mujeres cantando en los tres lugares. Y una... Cantando, todos coros. Un único coro. Un único coro. Funcionando... Bueno, como si fuera ahora que grabamos la clase y después otro lo va a escuchar. En distintos días de la semana, pero íbamos ensayando lo mismo. Y una vez... O sea, formaban parte de un único coro en distintos lugares. Y después, ¿cómo unían todos estos coros? A eso voy. Una vez al mes, nos juntábamos un sábado. Un sábado nos juntábamos una vez al mes, íbamos rotando el lugar. Y eso empezó a hacer que las fronteras se empezaran a borrar y disolver. Ya no eran la del norte, la del centro, la del sur. Empezó a hacer todas las sopranos juntas, todas las mezzos juntas, todas las contratos juntas. Bueno, y cuando teníamos presentaciones, las hacíamos. Ese fue el germen del primer año. Así funcionamos todo el primer año. Cada vez los vínculos empezaron a ser más fuertes, más fuertes, más fuertes. Y... Se empezó a borrar esto del prejuicio. Qué lindo trabajar, qué lindo cantar al lado de otra, que vive en un lugar donde la realidad es muy distinta a la mía. Una vive en un departamento, otra vive en un barrio muy popular, otra vive en una zona que es bastante, como la que estoy yo, llena de verde. Bien, empezamos a pasar por esa parte. Vamos, una que vive en un country y otra que vive a lo mejor en una villa. O bueno, a lo mejor no llega a una villa, porque no sé si las personas... Pero barrio muy popular, barrio muy popular, con realidades... En ese momento estábamos en Villa Libertadores, estaban haciendo todas las gestiones para que se les colocaran las cloacas, porque el barrio vivía situaciones muy complicadas. Y bueno, todas estábamos ahí poniendo el pecho, aunque vivíamos en otro lado. Bueno, terminó 2019 y justo pusiste mano de mujer. Terminó 2019 y pusimos a la vista, el año que viene, 2020, vamos a hacer un videoclip de esta canción. Manos de Mujer, porque es de lo primero que ensayamos y la tomamos como el ícono, como el agua del bautismo de la canción. No, bueno, lo que pasa es que Fernando puso en un momento, puso esta canción y yo dije, literalmente lo que te acabo de decir, ¿qué es esta maravilla? Porque me pareció muy bella, ya la he escuchado, digamos, originalmente, por las intérpretes que la entonaron, la había escuchado, pero, y te repito, me llamó mucho la atención porque no soy muy así pegada a los coros femeninos. Bueno, por ejemplo, de boca en boca me gustó siempre mucho, pero no es un coro, no es un conjunto, pero me impactó, no sé, que lograron, la verdad es que no sé, será un Ubuntu, que lograron ustedes en el sonido, en la textura del coro, que no suena como esos coros así muy angelicales, viste, muy agudos. No es que me desagraden, sino que no me gustan mucho, pero no sé, tiene una cosa aterrosa, bellísima el coro este Ubuntu. ¿Lo tenés ahí de fondo? A ver, para que la gente entienda a lo que me estoy refiriendo. No, no está, no está, pensé que estaba en el fondo. La clave está que para nosotras la melodía, lo que cantamos, es tan importante como la palabra que estamos emitiendo. Es indispensable que quien escuche, escuche lo que estamos diciendo y le toque el alma de alguna forma. Ah, tenés razón, porque muchas veces en los coros no se entiende lo que cantan, tenés razón también. Ustedes resaltan la poesía. Me parece que María Anilda quiso como decir algo, ¿sí? ¿O me equivoco? ¿O estabas como con ganas de aportar algo? No, 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 estaba escuchando nada más. Ah, está bien, está bien, está bien. Bueno, entonces, comenzaron a actuar juntas los distintos grupetes, los distintos coros. Todas juntas. ¿Cómo? Todas juntas. Todas juntas, y surgió algo lindo de esa, digamos, no surgió un conventillo, no surgió una riña, no surgió un hablar mal de luna de la otra, no surgió nada de eso. No, me dicen, si les vieran las caras. Tienen una sonrisa de media luna, por favor, chicas, transmiten de dónde les viene tanta felicidad en estos tiempos de cólera. Esto que se dice el chisme de pasillo, la relación entre las mujeres, todo eso, acá no pasó nunca. Si alguna vez hubo alguien que sintió que no era su lugar, fuimos aprendiendo que tenía toda la libertad, como persona adulta, de elegir otro lugar. Eso lo fuimos aprendiendo. Tomar y soltar. ¿Los miembros de este coro tienen que saber canto, ser profesionales del canto? Habrá que hablen ellas. Habrá que hablen ellas. Bueno, ¿cómo son las condiciones? Por ejemplo, vos decís, bueno, fuimos a Villa Libertador. Bueno, ¿de dónde se nutrió el coro? Para colmo, no sé qué era, 2019 creo que era. 2019, ahí hay un grupo humano maravilloso, de gente que es muy acostumbrada a trabajar en lo colectivo. Entonces, no tenían taller de coro y tienen sí, es cultural. Entonces, gratitud enorme siempre a quien fue la raíz, a quienes fueron las raíces de lo resto. Y entonces, bueno, yo viajaba. Les digo que en mi caso, era el viaje que me quedaba más lejos. Y yo disfrutaba del encuentro con cada grupo y después recontra disfrutábamos el encuentro de una vez al mes o de las presentaciones, o quedarnos a hacer una guitarra después, o el encuentro de coro. Todo lo íbamos disfrutando. ¿No? Porque, bueno, uníamos. Vamos con la responsabilidad de prepararnos lo que mejor podamos unido al disfrute. y descubrir. Ah, a mí siempre mi papá me dijo que yo no podía cantar. A ver, dale, canta. Pero viste que estás cantando. Esa era la idea. O sea, no forman un coro con profesionales del canto, voy a eso. Ah, sí tenemos. Pero conviven. Con eso, con los que no lo son. María Nilda ha dirigido coro mucho tiempo. Ahora es 40. Ajá. Le paso la posta a ella. Le paso la posta a ella. Ah, pero no termino de entender si todos los que integran el coro... Hola, María Nilda, ¿cómo te va? Si todos los que integran el coro son coristas, digamos, previamente. Si llegan al coro, como vos dijiste, viste que vos podés cantar, parece como que hay gente que nunca cantó y de pronto tiene ganas de formar parte de un coro y entra acá, ¿o cómo es el tema? Exacto. Lo único que no le podemos fabricar a la gente es el deseo de cantar. Ah, qué bien. El deseo de cantar está en cada uno, porque hay gente que prefiere jugar al fútbol. Eso no podemos inventar nosotros. El deseo tiene que estar. Pero eso de, ay, a mí me dijeron que yo... Todo esto... Yo he sido de las directoras de antes, en donde sí seleccionaba a la gente. Sí. Siempre agradezco haber vivido esa experiencia que hoy me permite correrme de ese lugar. O sea, no seleccionan a las personas, solamente, bueno, clasifican la voz según el registro, por lo que te acabo de escuchar, pero no le dicen a alguien no podés cantar, no podés formar parte de un coro. Bueno, ellas han pasado por las entrevistas que las hacemos por teléfono. Así que, te pueden contar. Hola, María Nilda. Hola, qué tal. Buenos días. Muchas gracias por este espacio, porque la verdad que es buenísimo que podamos visibilizarnos en un medio tan importante y en un programa tan importante como el de ustedes. Así que, les agradezco. Yo estoy en el medio de Uruguay. ¿Y cómo hacías para ensayar con la gente? En Ubuntu, bueno, te cuento brevemente que en mayo del año pasado, en esas recorridas que uno hace a veces por internet, me encontré con una convocatoria para un coro de voces femeninas que lo que me llamó la atención realmente fue el nombre Ubuntu. Entonces, ese nombre, que en ese momento yo no sabía el significado, fue el que me llevó a profundizar en el conocimiento de qué se trataba eso. Ubuntu, soy porque somos. Bueno, me nutrí un poco de la información, por qué el coro se llamaba así. Y, bueno, la verdad, siempre los coros me han gustado muchísimo. Ahora, después de siete años que estoy jubilada, tuve la oportunidad entonces de incorporarme a un coro donde soy coreuta. Bueno, ¿y cómo lo hacíamos? Y lo hacemos, yo que estoy a distancia. Tenemos instancias de ensayos generales, donde tenemos todas las compañeras juntas en las distintas cuerdas con la directora, pero también semanalmente tenemos ensayos con nuestra guía de cuerda. Y ahí estudiamos las canciones, perfeccionamos, corregimos, planteamos dudas. ¿Eso por vía virtual? ¿Cómo? ¿Por vía virtual todo eso? Sí, 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 sí. Por vía MIT. Nosotros utilizamos MIT. Bueno, hay también otras instancias de ensayos que le llaman present line. O sea, el grupo que vive en Córdoba se reúne en un lugar, ellas ahí presencialmente ensayan y las que estamos en forma virtual, desde la pantalla seguimos el ensayo. Bueno, o sea que tenemos varias oportunidades de sumarnos con éxito a la actividad del coro. Y bueno, cuando terminamos de preparar algún tema, cada una graba su parte según las directivas que nos dan. Si grabamos voz, si grabamos alguna escena, la enviamos y después hay todo un equipo formidable de edición y que arma el video. Y bueno, después nosotras mismas a veces no podemos creer que eso lo logramos nosotras, ¿no? Es algo mágico. Ahora entiendo. Entonces, a ver, lo que se escucha es una edición de distintas voces grabadas a través de la tecnología. O sea, a través... ¿Qué es eso? No entiendo, María. Del teléfono. Ah, del teléfono. Ah, ahora termino de entender. Ahora termino de entender. O sea, graban en un telefonito y después juntan todo eso y es esto que se escucha. Claro. Se lo enviamos, en este caso, a la guía de cuerdas. Pues nosotros tenemos un classroom donde cada cuerda, bueno, tiene todo el material para estudiar, ahí se hacen las consultas, las comunicaciones de la guía. Nos comunicamos con la guía de cuerdas. ¿Qué es la guía de cuerdas, María? Es la persona que dentro de la cuerda, como te diré, nos guía en el ensayo, nos corrige, bueno, las cosas que haya que corregir. Nosotros, por ejemplo, en Los Sopranos tenemos a una compañera muy joven, pero muy capaz, que le pone un amor impresionante a lo que hace y bueno, y logra de todas nosotros cosas increíbles, porque hay que ver que no todas partimos de la misma, ¿cómo te voy a decir? No todas tenemos los mismos elementos para Sopranos a Ucón. Hay gente que nunca cantó antes, gente que no lee absolutamente nada de música, otras que leemos música, y entonces hay que conjuntar todo eso para que el resultado sea una cosa homogénea. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros cantamos, claro, sí, porque nadie sabe. María, María, cántame. Claro, sí, tal cual. Yo ya les voy a dar la posibilidad. Yo no entiendo cómo hacen para formar un coro de esta calidad con gente que no tiene idea de música. Venía al coro y te contamos. Dale. Sí, pero no tengas dudas. Obvio. A vos, Fernando, por ahora no. Pero en algún momento... Prohibido varones, parece, ¿no? ¿O no? No, por ahora sí. Anoche, en el... Esto les cuenta entre nosotros. Anoche participamos en un encuentro de coro y se acercó un hombre y le dijo a una de mis compañeras, pero yo quiero pertenecer a esto, pero ¿cómo hago? Ya va a venir el coro. Hay que tener cuidado con la energía, porque la energía femenina es muy particular, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado a ver cómo se preserva y se cura. Muy abundante. Es muy abundante, pero... Y muy Ubuntu. Y muy Ubuntu. Y nosotros... Cuando se quiebra, cuando se quiebra, ni te cuento. Mari, antes de irme, estaba cantando mientras pasaba. ¿Me cantás un ratito para ver cómo se escucha por plataforma una voz cantando? Porque siempre la escucho, pero en el sistema. Cantame un pedacito de manos de mujeres, si querés. O cualquiera. Sí, ustedes cantan todas juntas, porque yo ya probé. Si ahora cantan todas juntas, se escucha, ¿no es cierto, Fer? No se escucha. No funciona. Porque ya probé, porque nosotros todas las noches rezamos a las 22 horas, y para cantar El Padre Nuestro se escuchaba muy mal. Una, que me cante un poquito, así nos vamos a un tema y seguimos. Dos sopranos y dos altos. Dale. Dale, Virginia, porque yo no tengo la letra acá. No, pero dos frases, nada más. Bueno, voy a... El unísono, al principio, el comienzo empieza en unísono esta canción. Todas cantamos lo mismo. Sí. Mano fuerte va barriendo de línea y de luz. Mano fuerte cuando escribe la carta de amor. Gracias. Vamos a un tema de Ubuntu y seguimos con esta hermosa entrevista. Ustedes también pueden hacer preguntas a ver si van armando el rompecabezas de este coro que está allá, pero que está acá, pero que graban un telefonito, después se juntan, donde no se discrimina nadie, donde todo el mundo puede cantar, etcétera, etcétera, etcétera. Ubuntu. 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 ¡Gracias! 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 Se me puso la piel de gallina, dice Noé, y eso que me pasa lo mismo que a vos, Gaby, con las voces femeninas, las agudas sobre todo. Se me puso la piel de gallina, dice Noé, y eso que me pasa lo mismo que a vos, Gaby, con las voces femeninas. Pero evidentemente no pueden dejar de cantar y de bailar, porque bailan ustedes mientras cantan. Por eso les digo, son como los Galileos, nosotros cantamos y bailamos también. Chicas, muchas gracias por estar con nosotros. Me faltó un solo detalle. ¿Cómo hacer para que las personas que se sienten identificadas con este espíritu, con esta filosofía, puedan participar también o conectarse con ustedes? ¿Y cuál es, digamos, la puerta de entrada de todo esto? Porque supongo que algún tipo de contacto ha de ser. Perdón, una palabra a las dos compañeras que no hablaron, que digan algo, que digan un, que metan un chivo. Adriana. Bueno, hola, buenos días. ¿Dónde sos? ¿De dónde sos? De San Luis estoy hablando. De San Luis. ¿Y cómo te conectaste con Ubuntu? Precisamente por la misma canción que a vos te enamoró, Manos de Mujeres. Claro. Fue mi enganche. Sí, yo estaba haciendo un curso de canto y una compañera de Ubuntu también lo estaba haciendo. Y cuando nos manda una invitación, que bueno, voy a escuchar esto, me enamoré. Y bueno, llamé al número que aparece en todas nuestras publicaciones, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Está el número de contacto, en donde cualquier mujer puede llamar. Y ahí te hacen el enganche con la directora y la directora ya te llama. Un poco para contestar también a esta pregunta que estabas haciendo. Y bueno, hacemos una cita. ¿Y qué te enamoró de lo que a mí me enamoró? A ver, digo, te estoy pidiendo palabras para entender lo que me fascinó del coro, que todavía no lo he analizado. A mí me enamoró dos cosas. Por un lado, la simpleza. Tal cual, sí. La simpleza de la armonía que llega tan profundamente al corazón. Y, por supuesto, la combinación de la melodía con la poesía. Hubo una época de mi vida donde primero me importaba más la melodía y mucho no me interesaba la poesía. Hasta que descubrí que cuando vas descubriendo autores como Pablo Milanés, donde parece que la melodía amalgama perfecto con la poesía. Bueno, en manos de mujeres me parece que es eso. Una amalgama perfecta entre la poesía y la melodía. Claro. Me prestaste palabra para entender eso. No me había detenido, digamos, porque yo le dije a Fernando, ¿de dónde salió esta maravilla? Y eso que a mí no me gustan mucho los cores de mujeres. Y claro, es eso. Y además, cuando las veo, se nota que ustedes resuenan con lo que están diciendo de una manera muy particular. Básicamente no se pueden quedar quietas, básicamente no se pueden quedar calladas, básicamente la música y la poesía, de lo que dicen, las traspasa. Y tal vez eso se muere. No sé cómo hacen para que eso pueda entrar en un telefonito. Eso es mi gran intriga. No sé cómo hacen. Tendría que preguntarle más todavía. Y no tengo más tiempo para que toda esa sensibilidad pueda ingresar en un teléfono. Porque para mí la tecnología es más bien un filtro, digamos. O sea, me inhibe. Tan distinto a lo que se siente cuando se las ve. Laura, ¿cuál es tu vivencia? ¿Cómo te va? Estás muteada, corazón. ¿Qué tal? Buenos días. ¿De dónde sos? Yo soy de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Así para cerrar, vos preguntabas cómo sensibilizas, cómo llegar a eso. No solamente pasa por el amor a la música, sino por el espíritu junto que te va llevando. Hay un sinfín de canciones, todas nos gustan, todas participamos, eternos desafíos. Y bueno, siempre con mensaje, con unión. Hoy cuando hablaban de si se producían problemas, no al contrario. Tratamos entre todas de solucionar los problemas, nos acompañamos, nos sostenemos. Vos pensá que esto nace y esta forma virtual se genera en el medio de la pandemia. Que de por sí hay un sinfín de... Se reinventa, digamos, todas las formas digitales y bueno, y representa un desafío también. Así que amar cantar, amar unirse, amar reunirse. Yo personalmente me propongo viajar por lo menos dos veces al año y compartir con el coro es... No tengo palabras. De hecho, me emociona solamente decirlo. ¿Cuántas son? En este momento... El número va variando, claro. El número va variando. Más o menos. Más o menos en 40 horas. Pero como estamos iniciando un camino casualmente hoy, que podríamos llamar volver a las raíces para florecer, pronto vamos a hacer muchas más. Claro, seguro. O sea, ahora son más o menos 40 y se juntan alguna vez, todas juntas, para cantar, pero también para compartir, para estar juntas. Porque es evidente que se han encariñado mucho las unas con las otras, a través justamente del amor a la música y a la poesía, ¿no? Se juntan. En Córdoba. En Córdoba, Laura. Vos viajás a Córdoba. Pensé que... Sí, yo por eso, yo me propongo por lo menos dos veces al año viajar para compartir. No solamente esto de lo mágico del coro, sino de lo mágico de estar con la gente de Ubuntu. Igual, Fer, que Galilea, dos veces al año. Nosotros nos encontramos dos veces al año también, en marzo y en octubre, para hacer un encuentro de dos días y medio. Por las ganas de abrazarse, nomás. No, bueno, otras cosas. Que no es poco, ¿no? Que no es poco. Pero además hemos hecho ya un viaje, eso fue el Conta Adriana, que ha estado en la organización, y hemos hecho un viajazo. ¿A dónde? ¿A dónde? A Chilecito. A Chilecito, en La Rioja, estuvimos cuatro días y fue una maravilla. Y ahí pudimos comprobar que las mujeres podemos desmitificar esto de que nos llevamos mal, que tenemos que tener problemas. No fue una cosa mágica, mágica. Sigan por esa vía de la magia, del amor mutuo, de la poesía y de la música. Sigan por esa senda. Muchas gracias, Ubuntu. Ya me pondré en contacto con ustedes. Me sorprenden las coincidencias de vivencias. Que Dios las bendiga mucho. Que sigan cantando siempre, ensanchando caminos y, sobre todo, trasvasando fronteras de todo tipo. Hasta pronto, chicas. Gracias. Ubuntu. Muchas gracias. La música se queda bajo la piel. Corazón, 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 para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. Ella es mi reto, el remedio para mis penas. Aquí plantaremos a mí. De las espinas más gruesas. De la vista lejos de un amor. Para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violenta azul. Que brinca en hoja para mi pasión. Y para eso es mi reto.